Un hombre que trabajaba en una obra en construcción ubicada en calle Vélez Arfield al 500 falleció ayer por la tarde cuando una pared se le cayó encima. El trabajador fue identificado como Domingo Alberto Jara, de 41 años de edad, y oficiaba como contratista en una edificación de departamentos para viviendas y oficinas. Según pudimos conocer en el lugar del accidente, el fuerte impacto causado por el desprendimiento de una pared de ladrillos con la que trabajaba la víctima cayó sobre su cabeza y le habría provocado la muerte de manera inmediata. Según se pudo confirmar en la jornada de hoy, Domingo Alberto Jara sufrió traumatismo cráneo-facial provocado por el aplastamiento. La información extraoficial recabada en el lugar del hecho da cuenta que la obra no estaría habilitada para realizarse, ya que si bien tiene número de expediente en el cartel de obra, no se habría concluido el trámite ante las autoridades. Según informó personal policial, la letrada Marcela Quintana, a cargo del juzgado de instrucción número 1, tomó la causa para intentar resolver si la obra cumplía con las normas mínimas de seguridad. Estas son las imágenes del trabajo de los peritos que se llevó adelante momentos después del fallecimiento de Domingo Alberto Jara, de 41 años de edad, en esta obra que se lleva adelante en calle Vélez Arfiel, al 500, lugar donde se produjo este trágico accidente ayer alrededor de las 17 horas, lo que causó conmoción en el resto de los trabajadores del lugar. Y a pesar de que sus compañeros de trabajo realizaron las primeras atenciones, nada se pudo hacer ante este accidente que sufrió la víctima de 41 años. Estas son las imágenes del trabajo de investigación de los peritos que se llevó adelante en horas de la tarde de ayer, momentos después de producido este accidente.